Bueno, vamos a hablar con gente con, digamos, con mesura, intentando lograr ver una Argentina del 2020, falta muy poquitito, ¿no? Que gane quien gane en selecciones pueda gobernar. Así como están planteadas las cosas, por ejemplo, en una jornada como la vi hoy, me parece que estamos muy lejos de esa posibilidad que, francamente, necesitamos fundamentalmente, ¿no? Porque ningún presidente va a tener mayoría legislativa, todo va a seguir dependiendo de los consensos. En una Argentina donde no nos hablamos, nos ladramos, tenemos mucho que ver, tuvo que ver el ex gobierno y el actual, en profundizar cada día más esa grieta. Hoy pagamos las consecuencias, pero fundamentalmente nos hacemos la vida imposible, ¿no? En términos de política, cuando se puede, uno le hace el mayor daño posible al otro. Y es para el otro lado, porque no se puede gobernar una Argentina en estas condiciones. Doctor Rafael Flores, el gusto de saludarlo. ¿Cómo le va? Muy bien, buenos días. Me alarga con una pata en el estribo, porque en pocas horas me voy a Arrio Gallegos. Bien. Bueno, ¿qué reflexiones merece esta Argentina visiblemente quebrada? Con mucha gente que hoy no va a estar en la marcha, que ha votado distintas alternativas en las pasadas elecciones y que votarían a distintas alternativas en las próximas, pero cansada, digamos, de un fracaso evidentemente político que nos arrastra día a día a pensar que la Argentina, uno quiere gritar que esto no es así, pero así la Argentina, no sé si usted coincide, no tiene futuro, coincido desde la A a la Z. La realidad es que nuestro país, a diferencia de otros, no ha podido construir acuerdos sobre lo que denominamos políticas de Estado, aquellos asuntos, aquellos temas que van más allá de las diferencias partidarias, que no pueden estar sujetos a las diferencias partidarias, que tienen, por ejemplo, cuál va a ser la política de educación de un país que en un momento fue faro en América en materia educativa y que hoy por hoy tiene una situación de crisis en el sistema que es enorme. Digamos, todas aquellas cuestiones que son estratégicas requieren la construcción de consensos. El problema es que yo me siento, como tantos otros, siendo funcional a una grieta que beneficia a la expresidente y al actual presidente, que separan a gustosos cada uno a un lado de la grieta porque le resulta funcional a sus intereses políticos partidarios. Y eso es realmente frustrante porque yo creo que en el país, después del 2015, se habían dado las condiciones como para lograr consensos y acuerdos alrededor de temas centrales. Y la verdad es que este gobierno desperdició una oportunidad enorme de superar esta división. Pero bueno, resulta funcional. Por medio de la grieta, ¿no? De un lado y del otro. Por el medio. ¿Parece algo o es más de lo mismo? Empieza a gozarse algo. Lo digo esto desde mi postura política ideológica, digamos. Mi domicilio existencial sigue siendo el peronismo. Pero yo creo que más allá del que uno mismo se está empezando a vislumbrar una posibilidad, la figura de la daña es quien más la corporiza. Y el problema que veo yo también es cómo a veces las ambiciones particulares pueden echar por la borda las mejores intenciones, ¿no? ¿Se refiere más a Urtubey o...? Yo tengo muy mal pensamiento. No, no, no. Me refiero específicamente a pensaba decírselos inmediatamente. Creo que si aparece una figura capaz de construir consensos, capaz de ser motivadora para que otros sectores puedan imaginar un acuerdo intersectorial en un país que ya no puede ser gobernado por un solo partido. En la Argentina ya explotó el sistema de partidos políticos. Es necesario construir otra cosa. Una cosa, algo que supere, que vaya más allá de radicales, peronistas, socialistas, etc. Los partidos políticos en la Argentina hoy por hoy... Y hay que decirlo con todas las letras. Nada. Entonces, a partir de acuerdos entre sectores... Y entonces uno piensa en los socialistas, en sectores del radicalismo, en Margarita Stolbizer, en fin. En sectores que tienen un compromiso efectivo con la democracia, más allá de las diferencias sutiles de matices, porque en la Argentina, sinceramente, es difícil encontrar un debate serio de la política. Entonces, todo al final termina siendo una discusión entre matices y, por sobre todas las cosas, entre ambiciones personales. Bien. Ahora, usted será consciente que Lavagna quiere consenso, Massa quiere primarias y, en este sentido, si no hay acuerdo, Massa por sí solo no llega, ¿no? Más bien. Más bien. De lo que usted lo acaba de decir, yo coincido plenamente con eso y me resulta, francamente, que no, son la medida de mis posibilidades, que son mínimas. Yo trato de influir en hasta donde pueda para que esa idea de un enfrentamiento... Porque, al final, las internas terminan enfrentando a las personas, guste o no guste. Después tiene que venir, normalmente, después viene un plazo para que, más o menos, las heridas se cicatricen. Eso es en la tradición, pero la realidad de la Argentina no permite eso. Necesitamos hoy construir un acuerdo que supere a los partidos y que alrededor de una figura, que en mi caso, yo coincido, que la figura más interesante en ese sentido es la de Lavagna, se pueda construir o proponer un gobierno que sea totalmente un gobierno de coalición. La Argentina no está en condiciones de ser gobernada por un solo partido, de ninguna manera. Pero, bueno, eso es lo que uno trata de... Para mí es una cuestión casi de sentido común básico, pero la realidad es que en la Argentina el sentido común es el más alejado de todo, ¿no? Por último, un poco buscando su mirada sobre el tema, ¿no? Faltando tan poco para las elecciones y teniendo a través de las mismas la posibilidad de que toda persona que no esté de acuerdo con el gobierno vote otra oferta electoral, ¿no? ¿La convocatoria de hoy, la marcha de hoy, que promete ser multitudinaria, digamos, aporta algo a la situación o no? No, yo creo que no. Creo que no. Creo que en todo caso es un reflejo del descontento social que este gobierno se ha conseguido trabajosamente, debo decir. Ha hecho todos los deberes como para ir perdiendo la confianza que en su momento la sociedad le dio, porque el hecho objetivo es que es un gobierno que no ha podido cumplir sus promesas básicas de campaña. La inflación, la lucha contra la pobreza. Por lo tanto, esto es una manifestación de eso, pero, en mi opinión, el ambiente político argentino está demasiado, tiene una piel demasiado finita como para que le hagamos más rastaduras. Creo que es un momento de pensar seriamente que el sistema político argentino merece algo más que un griterío en las calles y que lo que merece es un debate muy serio y maduro de los principales dirigentes. Doctor Flores, que siga usted muy bien, lo mejor para usted en esta jornada. Bueno, igualmente para usted, le mando un fuerte abrazo. Hasta cualquier momento. Ahí estaba el abogado Rafael Flores, santacruceño, el librador de mil batallas en los últimos años. La credibilidad en la información se mide por su trayectoria. De lunes a viernes, el primero de la mañana, con Claudio Ponce de León. El primero de la mañana, 100% periodismo. El primero de la mañana, 100% periodismo. D Multientre en la mañana, 100% periodismo. En la ocasión, la та constantly en el meilleur domicilio. Nosotros en estos años, 100% periodismo. Fueron se mide por su trayectoria. Fue un paulal.